¡Ese lleva el centurión y hacia afuera del encordado! Después de este impacto que ha recibido del imposible, va a ser difícil que regrese al 100%. Estoy señalando que nadie le dio el relevo, pero no hay nadie arriba del encordado. Estrella Naera con el esquina. Se multiplicaron los rudos y están sufriendo mucho los técnicos. Ahí viene la pasada, doble codazo. Para Aragón, doble patada. Los castigos se han multiplicado para los dos técnicos. Tiene que escapar antes de ser eliminado. Centurión está furioso con el Tobi porque está permitiendo en todo momento el doble relevo de los rudos. Estos dos gladiadores sumados, el comando negro y sumado, Cartabrava Jr. ¡Qué figuras rudas tienen los revolucionarios! Ahora lo levantan de la máscara al Centurión que va con el impulso. Lo vuelve a tomar de la cintura y lo coloca en todo lo alto. ¡El imposible! ¡Imposible Special para caer! ¡Con todo sobre la espalda! ¡Del Centurión! Ya podrían haber buscado el toque de espalda. Se resiste el Centurión. A ser rendido en este momento dentro de la contienda. Se lanza con ese impacto sobre el hombro para el Centurión. Aragón está buscando regresar y mientras siguen los relevos rápidos entre Alan Extreme y el Imposible. Y al parecer el Centurión ya ha logrado recuperarse. No parece, pero es que se llevó impactos muy fuertes. Al 100% va a ser difícil que se encuentre, pero aquí sorprende con una muy buena patada. La maníbula de Alan Extreme. Saca al rudo y ahora sí uno contra uno pueden definir. Aparece el Imposible, lo deja ir el camino. ¡Listo! Alan Extreme para aparecer, pero no. Está llegando su compañero para la patada sobre la cabeza y aprovecha a Aragón. La patada se la da a su propio compañero. Inicia la persecución del Centurión para Alan Extreme con esa cachetada. El impulso hacia las cuerdas. Lo lleva a la esquina y están listos para castigar. El Centurión lo va a colocar en todo lo alto a Alan Extreme. ¡Qué impacto se está llevando en la cabeza y Aragón listo para irse sobre el Imposible! ¡Invirtiendo el impulso lo tiene listo! ¡Aragón para el Centón sobre el Centurión con el apoyo al Imposible va a quedar eliminado! Así que de esta manera, Aragón y el Centurión son los vencedores en la primera caída. Lograron nivelar la batalla, la lucha ya está empatada. Así es como vamos a llegar hasta la última instancia, la tercera caída y definitiva. A un lado muestra Aragón y el Centurión de que se pueden entender bien en el cuadrilátero. De que pueden tener un buen equipo y de esta manera atraparon primero Centurión sobre Alan Extreme. El movimiento que va a castigar directamente al cuello, la espalda y cabeza del rudo. Lo deja inmovilizado tres segundos con la espalda plana. Ahí también quedaba atrapado el Imposible, ya ahí sometido por parte de Aragón el Centón. Inmovilizado, era importante también el apoyo del Centurión para quedar tres segundos también por la vía de la espalda plana. Los dos rudos quedaron fuera. Los dos castigos fuertes sobre la nuca se han llevado Alan Extreme. Y el Imposible la contienda se ha empatado a una caída por mando y todo se definirá en el tercer episodio dentro de esta batalla que apenas es la inicial. Más adelante se sigue acrecentando la rivalidad entre Bugambilia del Norte y Eterno después de lo que vimos la semana anterior y la forma en la que terminaron. Principalmente Eterno con sangre en la frente. Todo ha quedado listo para iniciar con la tercera caída. El Imposible todavía un poco dubitativo va con el apoyo para Alan Extreme, quien ha quedado muy lastimado después de los castigos realizados en la segunda caída. Fueron muy fuertes los impactos. Los vemos tratando de recuperar algo de energía, estabilizarse porque los impactos fueron muy fuertes los dos. Fueron golpes bastante efectivos. La lucha se ha equilibrado, se ha motivado Aragón y el Centurión para seguir con esta buena alianza. Se organizan para tomar el primer relevo y es el Centurión el que da un paso al frente. Y por el otro lado el Imposible es el que está iniciando con esta tercera caída. Hay mucho apoyo del público para el Imposible en este día. Patada a la boca del estómago, que han dado la cabeza. El impulso hacia las hogas. Buena forma de derribar al Centurión. Toma nuevamente la velocidad sobre las cuerdas y buen estrellón con el que está respondiendo el Centurión sobre el Imposible. Falla con el golpe, el impacto va hacia el pecho para el Imposible. Resorteando con la tercera cuerda y enganchando de buena forma para llevar hacia abajo del ring al Imposible. Alan Extreme busca sorprender y así lo hace sobre el Centurión con esas tijeras. Y así ingresando desde las alturas, el impulso hacia las cuerdas. Funcionando bien las cosas para Alan Extreme. ¡Qué patada se ha llevado el Centurión que se levanta más por inercia que por cualquier otra cosa! Y lo llevan hacia afuera del encordado. Y buenos movimientos por parte de Alan Extreme que recuperó el dominio de este combate. Pero ahora se le está complicando bastante a Aragón que le ganó la espalda y ahora logra derribarlo. Ahora pone el impulso en la segunda cuerda. Otra vez lo engancha y lo manda lejos. El Imposible está invadiendo y se va sobre el refe. Es lo que pretende el Imposible en este momento. Y va al ataque al 2 por 1. Se está yendo sobre Aragón. Listo para venir con el impacto. Pero va sobre su propio compañero. Y puede venir una reacción. El Centurión y Aragón fallando con esa doble patada. Parece que es lo que estaban buscando. Pero regresan tanto el Imposible como Alan Extreme. Ahí la equivocación y la patada para dejarlo fuera de combate. ¡Alan Extreme! ¡Sorprende en el camino Aragón! Se lanza con ese tornillo. ¡Y listo para la plancha! ¡El Centurión con el impulso! ¡Desde la parte interna del cuadrilátero! ¡Volando por encima de la tercera para caer con todo sobre el Imposible! Y estupendos lances. Uno en favor de los rudos. Uno en favor de los técnicos. Tanto el Imposible como Aragón están en malas condiciones abajo del encordado. Y esto abre la puerta para que se pueda definir la lucha entre Alan Extreme y el Centurión. Ante brazo y le paga de la misma forma el Centurión. Ambos buscando el camino. Pero Aragón dejando fuera al Rudo. Y por el otro lado el Imposible deja en el camino al Centurión. El impulso sobre las hogas. Hace equivocar y ambos consiguiendo la patada. Pero ha sido más posmadreosa la del Imposible. El impacto que se lleva lo tiene en todo lo alto con la Guri. El estrellón de frente sobre la lona. Puede acabar aquí la cuenta del Rubinsky. Se queda solamente en un segundo. Parecía definitivo ese movimiento. En un duelo muy disputado. Pero ahora está atrapado. Ahí Aragón. El Centurión trataba de rescatar. Y lo que alcanza a hacer es clavar de las rodillas al Imposible. El conteo llega para los dos. Llegó el Backcracker. Por parte del Centurión también las rodillas a la cabeza de Alan Extreme. Sobre Aragón. Y ha quedado esto en un enfrentamiento. Entre el Centurión y Alan Extreme. Para definir al vencedor dentro de esta batalla. Buena forma de estrellar Alan Extreme. Y parece que el Centurión puede terminar. Pero se toma de la cuerda inferior. Para invalidar cualquier acción. Con Alan Extreme el impacto al pecho. En la esquina y el impulso hacia el otro costado. Pero ahí está despenado al Centurión. Que llega para tratar de sorprender a Alan Extreme. Que lo está tomando y lo tiene listo. Con las alas diabólicas. Súper alas diabólicas. Y con esto puede ser el final. El conteo llega a tres. La victoria va a ser para el Imposible. Y para Alan Extreme en esta contienda. Y lo merecen. Hacía una gran batalla. Estrategia de los técnicos. El arrojo de Alan Extreme. También se manifestó. Los técnicos por supuesto que pusieron de su parte. Con ese movimiento. Contra el Imposible. El Centurión le tomó la medida. Al Imposible. Ahí lo dejaba fuera de combate. Con el Backcracker. Alan Extreme ya se había encargado de Aragón. Todo se iba a definir entre estos dos hombres. Alan Extreme. Y con el estupendo combate. Logra mantener tres segundos con la espalda plana al Centurión. Y los rudos se llevan la victoria en la primera batalla. Y con la familia del norte. El Centurión. El Centurión. El Centurión. El Centurión. Se lanza con todo apareciendo Eterno sobre Bugambilia Sorprendiendo El comando negro A Dynamic Black Así es como estamos iniciando con esta segunda contienda En relevos australianos Bugambilia del Norte Dynamic Black y Triton Contra Eterno, Comando Negro y Carta Brava Junior Seis luchadores de gran capacidad Parte importante del elenco de los revolucionarios Están en pantalla Y con lo que ya habíamos comentado hace algunos momentos Y de lo que hablamos la semana pasada La gran rivalidad de Eterno en contra de Bugambilia del Norte El estrellón sobre la ceja del encordado Ya lo traen de lado a lado Triton sufriendo Lo detienen con la tercera cuerda Dynamic Black No ha podido recuperarse después del inicio Y la forma como lo ha sorprendido Y parece que Eterno temprano quiere que pague Con sangre Bugambilia El bozal de Eterno sobre la cabeza de Bugambilia Es un arma muy poderosa que puede tener Eterno el impacto para sacar A Triton del camino Ahí lo están tomando el golpe de antebrazo sobre la cabeza que recibe Bugambilia Ante esta tercia De la maldad lo toma con este doble impacto con desducador Ahí Eterno listo para volar parece mucha la distancia Y Eterno se lanza Que impacto se lleva Bugambilia Que distancia recorrió en el aire Eterno para hacer el impacto efectivo contra su acérrimo rival Parecía muy lejos pero lo consiguió El apoyo del Cartabrava y de Comando Negro es importante para cuidarle la espalda a Eterno Y que pueda seguir dominando y golpeando a placer al exótico Que se encuentra ahora si atrapado entre los tres rudos Y siguen clamando ese bozal de Eterno sobre la cabeza de Bugambilia Pidiendo el apoyo de los referis pero muy tenue llegar Los reclamos una cuenta que le están haciendo para causar descalificación Pero eso poco les importa a Cartabrava Eterno Y al Comando Negro que sumado al odio que le tiene Eterno También el Comando Negro tiene una rivalidad sobre Bugambilia Que ya está sangrando Y siguen las patadas de Eterno Que herida le están causando en la cabeza a Bugambilia Mucha sangre la que está ya perdiendo Bugambilia La semana pasada también le abrieron la cabeza Y hoy Eterno está dispuesto a humillar al luchador exótico Lo pasa en tono alto, lo remata con patadas Tiene todo para ya eliminarlo, dejarlo fuera del combate El regreso de Dynamic Black Con base en patadas, ya sacan del encordado Bugambilia pensaba que tenía un respiro pero Eterno Sigue con la persecución, pasada en todo lo alto que le dan a Dynamic Black Y llegan las patadas tanto del Comando Negro Como de Cartabrava que sí está demostrando que es el rudo más rudo en esta arena Naucalpan Tritón amarrado en la tercera cuerda ¡Qué patada se llevó! Bugambilia cortesía